The Wild Project Parece una cosa rara Una simulación Como tal entendemos Que no ha creado nadie, que se ha hecho por sí misma Sí, sí, sí Esto no es real De hecho Jordi yo no soy real Para ti no soy real Igual que a los espectadores Y todo esto es una especie de simulación Una especie de ilusión que no ha creado absolutamente nadie O sea no somos reales Para los espectadores, para ti por ejemplo Que tú eres plenamente consciente de que estoy aquí Pues tú serías el cerebro de Boltzmann A ver, un momento, déjame que lo sé Sí, a ver, explícalo porque ahora mismo Hay gente que se ha caído al suelo Estoy flipando Estoy a punto de sacarme palomitas Vale, mira, existe Y una cerveza, claro Existe No, que es broma, hombre, eso no es agua Eso es aquí Aquí solo agua Ah, sí Existe una posibilidad No nula De que ahora mismo Todas las moléculas de aire De esta habitación Se vayan a esa esquina de ahí Y muramos todos asfixiados O sea Tú entiendes que eso es posible, ¿no? Pero me lo aseguras Que hay una posibilidad no nula ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no iba a pasar? Hombre, hay unas reglas universales, ¿no? Que me imagino que hay una cierta estabilidad No la hay No, todo es caos No, no es caos Es, o sea El movimiento a cierto punto es imprevisible Y puede ser algo que no podemos prever Que haya pasado Que pam, como unas canicas, ¿no? Que van conectando No hay ninguna ley física que lo prohíba Es decir, imagínate que de repente Por cómo están configuradas esas moléculas Por una casualidad enorme Vale Paso esto Que, ¿sabes? Como que se golpean tú Unas moléculas en plan Tac Y sin quererlo Sin comerlo ni beberlo Todas apuntan ahí Van ahí Y morimos Es como si te digo ¿Es posible que tú golpees en un billar bolas Y se pongan todas alineadas en la pared? Una detrás de la otra Sí ¿Por qué no? Lo que pasa es que es un tiro muy preciso Pero puede ocurrir Es como una vez me pasó, ¿eh? Ultra Es ultra improbable Vale Pero puede pasar Vale Pero no hay nada que lo impida, ¿no? Es algo que puede pasar Vale Bueno, pues Esta idea Se puede extrapolar a cosas más chungas Ok Es decir De, joder De, pues eso Pues no sé De la misma manera que a lo mejor Tienes un charco de agua Vale Y de él Las moléculas de agua pueden decir Pues vamos todas al mismo lugar Y nos engarzamos Y de repente Del charco de agua Aparece un cubito de hielo ¿Esto se ha visto alguna vez? ¿Por qué no iba a pasar? No, evidentemente no Porque tiene que ser una casualidad La probabilidad de que suceda eso es ridícula Totalmente ridícula Pero no hay nada Que realmente lo prohíba Vale Y con esto Boltzmann Que fue uno de los físicos Que desarrolló una cosa Que se llama física estadística Que es muy importante Para entender la termodinámica Etcétera Dijo Ostras, es que a lo mejor El universo El origen del universo es esto A lo mejor el universo Es que al principio El universo era eso Como un montón de partículas Que van todas a su rollo Tal Se golpean y tal Pero es como una sopa aburrida En el que no ocurre nada Pero lo que ha ocurrido Es que ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Ha sucedido Y de repente Todas las moléculas Han hecho Se han colocado De la manera precisa Como el aire de la habitación Como el cubito de hielo Que surge del agua Y han colocado El universo tal como es En plan Se han Y han engarzado Justamente Con las galaxias Con las estrellas Y han creado todo Pero y eso ¿Cómo explica Lo de la simulación? El hecho de que no sea real Tú imagínate Que eso ha ocurrido Hace un segundo Hace un segundo Esto era Espacio vacío Lleno de partículas absurdas Y que hace un segundo Esa casualidad enorme Ha sucedido Y nos ha formado A todos nosotros Que estamos en esta habitación Nos ha colocado El cerebro de modo Que pensamos Que tenemos recuerdos Que tenemos familia Que tenemos casa Que tenemos un pasado ¿No? Pero realmente Pero realmente Esto no es real Es toda una ilusión De un montón de partículas En el espacio Que se han engarzado De la manera correcta Después de Eones y iones Danzando por ahí Y que justo Toda la humanidad A la vez Ha tenido La misma De hecho No lo sabemos Claro Porque a lo mejor Vosotros Para mí Claro De hecho No lo sabemos Ahora mismo Por ejemplo Nacho Nos podría decir Oye Esto no Yo no recuerdo nada Y entonces Se le haría ¿No? Entonces dijimos Un momento Yo preguntaría Pero Mandela Murió en la cárcel O lo liberaron O es todo Un milagro O es un milagro Wolfmaniano Ricky Martin Ricky Martin ¿Había bermelada o no? ¿Había bermelada de fresas? Una follada mental Pero hay una vuelta más Mejor aún a esto A ver Tú estarás conmigo Que todo el universo Se engarce Toda la tierra A ver Dirás que no Que seguramente No es imposible Es prácticamente imposible En la práctica imposible El hecho de que Toda la tierra Se engarce De la manera en la que Nos crea todos nosotros De manera compatible Que no haya errores Y todo eso Pues es como Tío Esto no puede ser Demasiado Claro entonces Me encanta Porque hay un astrónomo Que se llama Eddington Que cuando Wolfman hizo este argumento Se rió Eddington de él Y le sugirió Una cosa Que detonó La idea perversa Realmente Y es que vale A lo mejor crear toda la tierra Es muy improbable Es demasiado improbable Porque hay muchas partículas Se tendrían que engarzar Muchas partículas Así que oye A lo mejor es más probable Que en medio del espacio Solo se cree un cerebro Es decir Que en el medio del espacio Tienes un montón de partículas Y hacen Y forman un cerebro Que flota en el espacio Y que ese cerebro Este hecho de la manera correcta Este engarzado De la manera correcta Tal que piensa Que vive una realidad física En el que hay una mesa En el que hay una habitación En el que Jordi Tienes unos invitados Que saben mucho de física Que tienes una persona Que tienes un pasado ¿No? Y realmente lo que eres Es un cerebro Que está flotando en el espacio En la nada Pero tú te imaginas Que todo esto es real Y que somos reales nosotros A mí si alguna vez me cancelan Voy a pensar eso No soy reales chicos Ey, todo fue Boltzmann Claro Todo fue Boltzmann Esta idea loca Se llama el cerebro de Boltzmann Es literalmente Una ilusión Una ilusión Que se ha creado de la nada Por una coincidencia estadística Y que la persona Que ha propuesto esto Que es Boltzmann También forma parte Del cerebro de Boltzmann Boltzmann ¿Sí? Después de pensar eso Porque le hacían bullying también Un poquito Pero Era un incomprendido Un poco Un poco La física estadística Sí Y se sucedió a causa A cada vez Se reía de él Pero es que su compañero Match también O sea realmente O sea que era un paria Era un poco paria Hostia Entonces esta idea De que cualquiera de nosotros Podríamos ser un cerebro de Boltzmann Ahora mismo Que se ha creado Hace un segundo Porque esto podría pasar En cualquier momento Pues es una Es una movida muy loca Y muchos físicos Piensan que La física debería protegernos De algún modo De que esto no pasara Porque es como Una idea loca Filosófica Que rompe completamente Con las cosas fundamentales De la física Sin ir más lejos Sean Carroll Que tiene muchos libros De divulgación Él hace explícito Que es que En el universo En el que vivimos Que es un universo Que está cerrado Este rollo del horizonte De que Si pasas el horizonte No vuelves Y que el universo Está como encerrado Confinado De algún modo Es que si tú tienes Un lugar confinado En el que las partículas No salen Si dejas el tiempo Suficiente tiempo pasar Vas a generar Cerebros de Boltzmann Porque en algún momento Todas esas partículas Se van a configurar De la manera correcta Y van a formarlo Es decir Que los cerebros de Boltzmann En nuestro universo En nuestro tipo de universo Son inevitables Inevitables Claro, esto es como Altísima especulación O sea, esto es la especulación De la especulación Sí, eso es como Contraste del tío Que está en el ordenador ¿No? Creando esta simulación Esto es más loco aún Bastante más loco Sí, porque es que Ya tenemos que entender El concepto de una especie De cerebro Que flota Y además como tal Como cerebro Porque Bueno, como forma Bueno, eso es Dios El cerebro de Boltzmann Es Dios Es Dios Porque es el Dios de su mundo Claro Bueno, a ver No lo sabe No lo sabe Pero lo es Bueno, lo eres Se lo serías tú En cualquier caso O tú Y yo formo parte De tu ilusión A mí no me líes Yo soy ilusión Yo creo que somos La ilusión de Javi Bueno, eso sí Ya sería la hostia Mi ilusión sería Mucho más guarra Si te iba viendo mi ilusión Si contaras tú Cerebro de Boltzmann Todo estaría diferente ¿No? En Magaluf En Magaluf Muy bonobo todo Bonobo Gente delfín y Bonobo, ¿no? Guarrería Guarrería total Vaya puta locura, ¿no? Esto es una puta locura No he oído nunca esto Guau, es Es Tengo un vídeo En el que hablo un poquito Más de los detalles Y argumentos sobre Por qué esto No es tan buena idea Es decir que No, buena idea no me parece Que tiene fallos Es decir Tiene fallos filosóficos Que se pueden dar O sea, tú no crees Que vaya por ahí, ¿no? Creo que es altamente improbable Pero es guapísima La puta idea Pero no descartas Es bonito, tío Y es Es que no se puede Es que no se puede Claro, es que el hecho de que Hay tantos años por delante De que puede pasar de todo Es alucinante Claro, el universo ¿Cuántos años en teoría Se cree que tiene? 14.000 millones 14.000 millones de años 14.700 y pico Y un día Y cinco horas ¿Y se sabe con tanta precisión? Sí Por un poco Tanto medidas varias El fondo microondas Etcétera Sí, medidas Medidas fuertes Eso casi nada Yo no estaba en esa época Cayó el lunes Estaba el ¿El Jordi del Tato estaba? Ah, que estaba Sí, estaba presentando un programa Para el interior universo Y se ve que llegó Y dice Bueno, ¿ahora qué hago? Espérate unos millones de años Que ahora Ahora vas Vas a volver Y No, claro, no se puede prever Si esto va Me gustan mucho estas cosas Porque El cerebro de Boltzmann Sí, en general Este tipo de teorías Es una locura Porque van un poquito Atacando el concepto de tiempo Que todos tenemos De forma intuitiva Pero que es tan intuitivo Que Un poco lo que hablaba Ayer en el podcast Que estuve contigo Que posiblemente Por ser tan intuitivo Sea también Como un punto Donde podemos estar Convirtiendo grandes errores Claro Es una explicación muy humana Por ejemplo El cerebro ya es un concepto Súper humano ¿Por qué un cerebro? Pero el tiempo mucho más Podría ser un tipo ordenador Y algún pensamiento Sí, en general Se refiere a un sistema Que guarda tu Tu conciencia Y tu percepción De la realidad Hay otra teoría Que me recuerda a esta Que leí una vez por ahí Una vez leí En el libro Sí, ahí Javier Santana Científico riguroso Me van a cancelar De aquí no se me hagan De aquí no se me hagan ¿Te acuerdas De la teoría que te dije De volumen De la simulación No, de volumen de Hubble Que están Se llama universo mosaico Pues Tú puedes tirar La pedrada por ahí De que el tiempo No existe Y que como hay Infinitos universos Todas las concatenaciones De tu vida Son realizaciones De diferentes volúmenes De Hubble Y simplemente Tu recuerdo Lo que pasa Es una Secuencia psicológica De realizaciones De los diferentes volúmenes De Hubble De nuevo El tiempo no existiría Y simplemente Hay muchas regiones Del espacio Ocurriendo cosas distintas Y tu percepción Es la que crea el tiempo Es la que lo ordena Es tu cerebro De alguna forma Actuando De forma ficticia Creando un tiempo Que no existe Eso da paránime Entonces el tema De la curvatura Del tiempo Y todo eso Como Es un poco Es una idea chula Pero a ver Pero ahí el cerebro ¿Dónde lo puedo meter? Junta eso Con el cerebro de Wolfman Tío Ya A tomar la teoría De Jordi Es una puta locura Es que son cosas Que te peta la cabeza